El enemigo es Vega por Roberto Sabaraín. Aunque no lo reconozca, las marchas aterrizaron al presidente. La multitudinaria del martes le señaló que el país no lo acompaña y la inmensa de los militares de la reserva lo invitó a pisar suave. O sea que se quedó sin argumento amenazador. Sus indígenas y cuadrillas no se atreverán a enfrentarse a besados expolicías y soldados, y el parlamento no se dejará arrodillar por una escualida manifestación. En las marchas de todo el país se exhibieron pancartas con un pedido, ni un voto más para ellos, donde se rechazaba a los partidos de la U, liberal y conservador, incluso individualizando con foto y todo. Era un sentir general para castigar la entrega y el apoyo de dichos partidos a los desmanes petristas en contra del país. Ello morigueró la actitud de los lentejos, aunque los de la U están negociando uno por uno, y no sabemos de Gaviria ni de los Godos. En Perú se suponía que el rechazo tendría que con todas las regiones, pero al parecer la respuesta no ha sido la esperada. Bogotá se salva por aquello de la segunda vuelta, pero por ejemplo en Atlántico hay solo dos candidatos, ambos petristas, y no se vislumbra que ni el Centro Democrático ni Cambio Radical se estén poniendo de acuerdo para unirse y lanzar un candidato que los castigue y derrote. Se dice que están acomodados esperando cuál de los dos puntea para acomodarse y apoyarlo, puede quien puede. La política es así. El caso es que los parlamentarios, todo a una, le aprobaron a Vega su código electoral que le permite nombrar registradores de todos los municipios. Tremendo pastel por el que habrá reba tiña. Vega es muy hábil, sabe negociar congresistas y es claro que, sin tanto poder, hace de la nada aparecer votos. Ahora será el rey dispensador de curules petristas. Así que tocará montar cantidades de testigos y veedores electorales para oponerse a lo que está armando. Que ojalá la corte constitucional se lo tumbe. Porque Petro está de capa caída, entonces el verdadero enemigo a neutralizar es Vega. A propósito de cortes, con gran beneplácito se registró que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, son 18 expertos independientes por unanimidad, emitió una decisión contra el Estado colombiano declarando que al exministro Arias se le violaron gravemente la totalidad de sus derechos civiles y políticos y recomienda que se revise todo lo actuado. Ojalá, porque evidentemente se ensañaron con él, por el simple pecado de ser connotado uribista.